Buenas noches La lista de agradecimiento es muy larga Empezando por el club Por mis compañeros de otras bandas Por la gente del club Y al federal También la familia Jara A Baglietto por el escenario hermoso A Nacho, el oso de sonido A Triam Porque la semana pasada Nos llovió así que Hicimos todo de vuelta A nuestra familia, amigos A nosotros que trabajamos Y bueno Es gratificante Bueno, este tema se da muy cara De Shabu Que es una radio que no hace la band Y este tema le gusta Según ellos Promete Y bueno Se llama Denuda Y Hemos tenido la suerte De seccionarnos una semana Atrás Pero por seguir un sueño Y esa es lo que se llama La suerte Vamos No lo sé Como lo siente lo puedo ser yo El que hoy quise se decepcionar Por seguir hay un sueño y ahí voy Saliendo que existe el día de la vida Encontraré el sabor del dolor Por creer siempre en la misma historia Aunque sea tan solo por hoy Voy a ser el que canto y por hoy Intentando seré yo el que hoy Entre día voy voy a creer el cual Y dejaré pensar por qué Porque por hoy le cae una cruz Intentando seré un vencedor Intentando seré yo el que hizo esta historia O venciéndonos una vez más Y estaré en la gloria Llegamos siempre el color de tu amor Y es difícil poderlo explicar Porque aunque haya mil cosas mejor Para mi estima más allá Más allá de lo que puedas ver Mil canciones podría cantarte Que jamás llegaría a contar Lo que encontraste Intentando seré un vencedor Intentando, me quiso esta historia O venciéndonos una vez más O venciéndonos una vez más De estaré en la gloria Nooo 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 Nooo